Ya terminé. Justo a tiempo. Ya está por empezar vos, hija. ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! Me recuerda que me encanta la rosa, la chiquilayana. ¿Sabes hacerlo? No. ¿Cómo se hace? Tengo la receta. Voy a buscarla, ¿ya? Bueno. Julina, no me voy a cansar de decirlo. Qué felices estamos de que estés a nuestro lado. Ahí yo estoy más contenta. Sobre todo porque puedo ver a Jonathan más seguido. Ah, sí, sí, sí. Pero extraño mi casa, padre. Sí, me imagino. Uno nunca se resigna a perder su hogar. No, es muy difícil. Y más estando acá, que lo veo sufrir a Jonathan mucho. ¿Y esa cara? ¿Qué tienes ahora? ¿Cuál es tu problema? No hay problema, todo está bien. Sí, claro, recontra, bien. Se nota. Escúchame, te tengo otra propuesta. Creo que te va a gustar y te puede levantar el ánimo. Tú no te cansas de la propuesta. Ya te dije que lamentablemente no puedo cantar contigo. Pero no me escuchas a mí. Escucha al productor. Quique, me va a interesar. Sí, yo también me he dado cuenta. Es por Andrea, ¿no? Sí, ese tema lo tiene muy mortificado. Bueno, son jóvenes. Se va a solucionar el problema. Son chicos, son chicos muy buenos. Muy inteligentes también. Sí, padre. A mí me gustaría mucho tener su fe. Su seguridad. ¿Ya le contaste las buenas noticias? Mejóralo tú. Mira, justo lo tengo. Son tres millones de vistas. Tu video con Yasmín. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa? Que a la gente le encanta vernos juntos. Son tres millones, es un montón. Y la verdad es que la idea de Yasmín de que hagan un dúo no es para nada mala. Ok, ok, ok. Todo suena muy bonito, pero yo no pienso dejar Cumbia Pop por nada del mundo. O sea, nadie te está pidiendo eso. Tú con Cumbia Pop seguirías siendo un integrante principal. Con Yasmín solamente serías segunda voz. Exactamente. No tendrías que dejar a tu grupito. ¿Y si los dos pasáramos a la final? Pues quien elige al final es el público. Exacto. ¿Ganarías conmigo o con Cumbia Pop? Bueno, ahora no tengo cabeza para esas cosas. Disculpen. Espera, espera, espera. Deja que lo piense. Yo tengo la receta por acá. Yo le he visto últimamente y creo que está acá. Acá yo estuve buscando y la encontré. Ay. Buenita carta. ¿Quién pudo escribir esta carta? Con mi verdadero nombre. Petra Ávila Otegoso. Qué raro. A ver. Querida Petra. Soy Isabel Miranda. Te sorprenderá saber de mí después de tantos años. Dios. Justo ahora. Lo que me falta. Isabel. Regresa. Abril. Cali. ¿Vas a concursar? Todavía no hablo con Kirio al respecto. En realidad vine por otro asunto. A ver, ¿ve? También. Pero Paula me llamó. Me dijo que Mauro atacó a Natalia. Voy a ver. Espera, espera, espera. Andrea, por favor. Ella está bien. No te preocupes. Se desmayó de la impresión, pero está bien. Está en su camerino. Acabo de verla. Si te cruzas con Mauro, no lo enfrentes. Por favor, avísame, ¿sí? ¿Él sigue acá? No lo sé. Tal vez no, pero no lo puedo descartar hasta revisar todos los ambientes. No te preocupes. Hay un montón de cosas que te quiero decir. Chicos, ya vamos a empezar, por favor. ¿Cómo está Natalia? Mucho mejor, solamente fue un susto. Pero sigue repitiendo que el papá de Andrea está vivo. ¿Es eso posible? ¿El papá de Andrea vivo? Esa es una de las cosas que estoy tratando de aclarar. Voy a buscar a Mauro, ¿sí? Cuidate mucho, por favor. Sin problema. Chao. Vamos a su ches. Buenas noches y bienvenidos sean todos a una nueva edición de su programa favorito. Voz y fama. El programa que encuentra el talento de mañana. Y eso es justamente lo que vamos a presentarles el día de hoy. Un talento grande, descomunal. Una voz como caída del cielo. Con ustedes la invitada de Cumbia Pop, la hermana Encarnación. Buenas. Ay, pobrecita. Se está muriendo de miedo. Suéltale su pista, la vas a reaccionar. Ciencita, por favor, protégele. ¿Dónde está la madre superiora? Se lo está perdiendo. Fue a buscar una receta y todavía no regresa. Ya, yo voy a buscarla, pero espero que termine la canción. Me ha aclamado a mí. No sé qué decir, pero me gasto esta razón, gasto el punto a ti. Me ha aclamado a mí. Increíble, ella fue la hermana Encarnación, la invitada de Cumbia Pop. Creo que vamos a tener que convencerla para que aparezca en la próxima edición de Voz y Fama. Ahí está Julio, ¿lo ves? Sí, Mau. Dale, vamos por él. Mévete, móvete. ¿A dónde vas, Mauro? Ahora no, ¿quieres? ¿Ahora no? Fuerte, fuerte, fuerte. Y como siguiente número de la noche tenemos a un tú que está dando bien. ¡Ajá, alá, alá! ¡Una dirección! ¡Vamos acá! ¡Ven, tú, muéveme! ¡Ven, sal de ahí! ¡Májalo, vájalo! ¡Muéveme! ¡Sal de ahí! ¡Rápido! ¡Muéveme! 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 ¡Me salió! ¡Maliente, no! ¡Muéveme! 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 ¡Muéveme!